Y los obreros, y los camiones, lo que yo no voy a permitir es que esa obra se venda. Si yo tengo que financiarla del ayuntamiento, la voy a financiar para darle el porciento. Si la comunidad no tiene el dinero, y voy a esperar que hagan los primeros trabajos para cubicarle. Y le voy a pagar el cheque de una vez, va a estar ahí el cheque hecho. Y no va a haber, no va a haber, oigan lo bien. Nadie va a tener que dar un treinta por ciento, como se está dando. Ni un diez por ciento, eso se acabó. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, señoras y señores? Que vamos a establecer un ayuntamiento de seriedad, de transparencia. Se acabó a partir del dieciséis de agosto el robo en este ayuntamiento de Santo Domingo Este. No va a haber el tráfico de influencia. No va a haber señaladera. Es el pueblo. El pueblo es quien va a concebir la obra. El pueblo es quien va a hacer la obra. El pueblo es quien se va a beneficiar de la obra físicamente. Y es el pueblo de ustedes quienes se van a beneficiar de las consecuencias económicas. De esas consecuencias económicas. No va a haber señalado. No va a llegar el diputado Jorge Fría. Y es compañeros. Esas obras quedarán en ustedes. Pero ya he dicho lo que pienso. Voy a decir dos cosas más y con esto me siento. Primero, quiero hacer una propuesta también porque yo soy proponente. Alguien, la compañera que hizo, se me adelantó un poco. Yo estoy proponiendo la división territorial. Es fundamental la división territorial. Lo que ella dijo es poco. La provincia de Santo Domingo representa 20 provincias del país. Todavía cuando nosotros dividamos estos municipios y los tres brazos sean distritos o municipios y San José de Mendoza sean municipios y los frailes sean municipios y la oreña, distritos o municipios que ya será casi igual o igual. Porque tendrán independencia económica y funcional y se completen y el tamarindo y el almirante que lo vamos a hacer. Esa es una de las primeras acciones que yo planteo fundamentales para el desarrollo. Y lo segundo que voy a decir es, y con esto termino, que quiero aprovechar esta tribuna para hablar como candidato. Nunca lo había hecho. Pero ya esto me da la categoría de ser el candidato del PRD. Me da la categoría de ser el candidato del PRD. Y como ustedes hay muchos PRDistas, aunque hay gente independiente también, permítanme, oiganme un momento, y permítanme decirles algo muy importante en mi vida. Yo no quería ser cíndico. Las circunstancias me han puesto en el camino. Y los invisibles que no se ven atan las cosas. Y unen cosas materiales que hacen posible la realización de obras ideales. Tengo el deber y la obligación, como cabeza de la boleta municipal, plantear la unidad del PRD. Que los PRDistas nos unifiquemos. Que dejemos las malquerencias. Que dejemos atrás los chismes. Que fortalezcamos este partido. Que unifiquemos todas las fuerzas internas. Que los diputados no se maten entre ellos. Que los regidores no se maten entre ellos. Que ese ayuntamiento da para todo y da para la sociedad dominicana. Busquemos los sectores sociales. Busquemos la sociedad civil. Pero no para utilizarla. Sino para hacer posible que ella, con sus ideas y sus propuestas, puedan estar presentes en ese ayuntamiento. Y que no sean solo exponentes, sino partícipes y beneficiarios de esas obras. Hagamos una boleta electoral donde estén los mejores candidatos a diputados y a regidores. A senadores. Hagamos una campaña digna. Hagamos un ayuntamiento sin robo. Sin tráfico de influencia. Que dé para el pueblo. Que el síndico no robe. Porque si el síndico no roba, se resuelven los problemas del ayuntamiento. Si el síndico va a trabajar, no a robar. Se resuelven los problemas del ayuntamiento. Y vuelvo a insistir. Los problemas donde hay problemas, si hubo problemas y hay problemas, es porque hay robo. Y lo digo con la responsabilidad que me da la categoría de ser candidato a síndico del Partido Revolucionario Dominicano. En el ayuntamiento que vamos a ejercer con ustedes a partir del 16 de agosto, no va a haber robo. Nadie va a poder robar. El que va a robar va a preso. Manos limpias, conciencia limpia, trabajo y dignidad para el pueblo. Tenemos que hacer este municipio que no está hecho. Aquí, estos ayuntamientos que hemos tenido, no han tenido la delicadeza de formar la conciencia en la juventud, ni en las mujeres, ni en los comerciantes, ni en los industriales, ni en el pueblo, de lo que es el ayuntamiento. Tienen la desvergüenza de tener una ciudad llena de sucio, de basura. Basura dentro del ayuntamiento y basura afuera del ayuntamiento. Ese ayuntamiento está lleno de basura, adentro y afuera. La basura nos está comiendo. Nosotros no podemos permitir que el municipio más grande de este país esté en las condiciones que está. Un municipio creado por nosotros, donde ellos no tuvieron participación y se negaron. Oigan bien, para que el pueblo lo sepa, no tuvieron participación y se negaron. Me hicieron a mí la vida imposible, para que se hiciera la provincia y el municipio. Y ahora quieren coger, se lo cogemos, para seguir robando. No, 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 eso se acabó. Y quiero decir algo. Miren bien. Esta es la posición mía, yo soy candidato a síndico. Soy yo que estoy hablando. Van presos, van ahí presos. Van ahí presos los ladrones. Se acabó el robo. Se acabó la sinvergüetería. Se acabó el tráfico de insuvencia. Se acabó tocando obra. Tener dinero, banco de dinero, gente que no trabaja. Y tener el ayuntamiento sucio. Vamos a limpiar el ayuntamiento. Y vamos a limpiar el municipio. El partido revolucionario dominicano cambiará las elecciones del 16 de país.